Desde el Mundial de 1970, los brasileños consideran a México como un país hermano por la cálida recepción que los mexicanos dieron a la selección brasileña en esa fecha. Además, hincharon por el Brasil en la final contra Italia. Durante las últimas décadas y con la evolución visible del fútbol mexicano, los brasileños, tanto como el público en general, como la prensa, respetan enormemente la selección mexicana. La última de esas pruebas fue la victoria de México contra Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Aquí todos fueron unánimes en el conocer que México fue ampliamente superior en el campo y con azón mereció la medalla de oro. Chicharito es el más buscado, tanto por la prensa, tanto por el público brasileño, siempre atendiendo a todos con gran simpatía y disposición. La selección de México, que será rival de Brasil en la fase de grupos de esa Copa del Mundo, está ahora en la ciudad de Santos, en el estado de São Paulo, donde está localizado el centro de entrenamiento en que lleva a cabo su preparación para ese Mundial. Entonces, buenas tardes a México y a Brasil. Para Radio Televisión de Veracruz, desde Brasil a Brasil, Elcio Mendonça.